En tu mirar Me atrapas una vez más Mujer Con buena canción Escucho tu dulce voz Llamándome Me encantas como nadie te miro Y no me cansó de verte y mirarte Eres como nadie Tan inevitable Eres con quien quiero estar Luz en mi oscuridad Tu amor no tiene rimar Miel de mi paladar Tus labios quiero besar Captivas mi atención Robaste mi corazón Miel de mi paladar Mi dulce Miel de mi paladar Miel de mi paladar Eres con quien quiero estar Miel de mi paladar 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 Tantas como nadie te miro y no me canso de verte y mirarte Eres como nadie, tan inevitable Eres con quien quiero estar Luz de mi oscuridad, tu amor no tiene rimar En el de mi paladar, tus labios quiero pensar Cautivas mi atención Robaste mi corazón Mi música, mi canción Eres mi inspiración Me encantas como nadie te miro y no me canso de verte y mirarte Eres como nadie, tan inevitable Eres con quien quiero estar Música 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 Música